Quiero ponerme a vivir y un alto falso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar ¡Hueva! ¡Mi amor! ¡Te quiero! Grata, mala gata Quiero ponerme a vivir y un alto falso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humor de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa que algún día te marchitarás Sí, 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 sí Y tú estoy llorando mi corazón Para mi amigo la llena barrio Y todos los bocitracios de la zona norte Que perdieron la bolsa, eh La encontré Guavi, guavi Acá la tengo La tengo yo Guavi, guavi Yo no soy bocheador Pero igual le espero a la bolsa, eh Quiero vivir la vida de un boxeador Que mi banda tenga guante Si quitan los guantes Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa todo el día Y ser como soy Y ser pa' de gordo Tengo un sueño de admirador Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pegamos Pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira De gira en gira Y llevarle a la bolsa todo el día Y llevarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo entero Pero que viento que un ero Es calor, oh, oh Que calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Que calor, oh, oh Que calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y las manos arriba haciendo palmas Palmas Y dice hey, 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 hey Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Y la caja de vino va a empezar a pasar Y la caja de vino va a empezar a pasar Siempre querés ser más, pardeas a los vagos, no te la aguantas Crees que tu traje impone respeto, de poder pegarme y no me quedo quieto Decís que te llames, oficia Juan Pérez, pero vos también me estás más delincuente El robo, que mato, que soy asesino, yo estaba en la esquina, chupando ruminos Se me acercó, se lo quise a cojeres, hice un comento, documento de piel Y yo me di que los chorros tan enfrente, traje corbasa, cagando a la gente ¡Vive chorro! Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor Llora Hoy estoy atornado por el sueco de lejos Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No le encuentro otra salida a este bastón Porque hoy Daría todo para que vuelvas conmigo Pero no Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor ¡Vive chorro! 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 Muchacho de la villa Del cracho del licor Te fumándote la vida Con odio y rencor Caminando por la calle Que la cana te paró, te pidió los documentos y al móvil te llevó La chuta te corre, no sabes qué hacer, tiraron los corchazos y salí a correr Pegado quedaste, a la sombra te mandaron, saliste al doporno y en la calle andas vagando Buscando trabajo, saliste a recorrer, te tiran los mangos pero hay que comer La vida en la cárcel te hizo entender, por eso es que ahora no quieres caer Buscando trabajo, saliste al doporno y en la calle andas vagando Buscando trabajo, saliste al doporno y en la calle andas vagando Para que la dren, pero con clase, la espalda de todo lo que es la vida ¡Conte boquita! Y una mano ahí, y la otra por ahí, y se baila así Y los tambores de jardín no se mojan, ok ¡Castillita! Y en el bajo, un juguito ¡Castillita! ¡Castillita! Tú no eres como yo, como yo te he gustado, como te he necesitado Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que vos, caretón, no vas a ser para mí Porque yo quiero que seas como el cielo, que te guste y acodo y tomarece otra vez Pero estás en cartón, en cartón, no colas mi cartón, ya no te quiero más Por eso es que tú, no, no vas a ser para mí Por eso es que vos, caretón, no vas a ser para mí Y las palmas de todos los negros arriba Otra vez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tú no eres como yo, como yo te he gustado, como te he necesitado Por eso es que tú, concheta, no vas a ser para mí Por eso es que tú, concheta, no vas a ser para mí Porque yo busco una piba que miera, que le guste la joda y no se haga la bichera Pero vos estás en cartón, que le guste la joda y no se haga la bichera Por eso es que tú, concheta, no vas a ser para mí Por eso es que vos, caretón, no vas a ser para mí Alza la mano si quieres bailar Alza la mano, alza la mano si quieres o manchar Alza la mano, con los pibes Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano, alza la mano si tú quieres o manchar Alza la mano, se las... ¡Ay! Dama grande va a tocar, las chicas a menear Moviendo el culito, el culito Dama grande va a tocar, las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Vámonos los pibes! Menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola, menea la cola, menea la cola Y si la tiba se quiere meter Baje despacio, muy despacito, meñando la cadera, las manos también Baje despacio, muy despacito, meñando la cadera, las manos también Y que quiera ponerse a fumanchar, que levante las manos Y que quiera reírse sin parar, que levante las manos Según la moraleja, es que no se palma, se deja, se deja Para vos, para vos, Toru Puchaja Estaba con la gorda en la cama, dale, dale, dale Cuando le agarro la fatiga, el más de uno no podía Se comenta en el baile, que le falta el aire Para cerro que hace una chica, un nebulizador necesita Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Vos la pasan muy mal Vos más de uno no podés A de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan muy mal Pablo Pol Cumbia roñosa Con los yacartas Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Bajando, subiendo, bajando, subiendo Acerosa Una y otra vez Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Si no querés que le cuente a tu machu Haceme lo mismo que a él Despacito para abajo Bajando Para abajo Para abajo Para abajo Ay, que bien se te ven Los flecos Despacito para abajo ¿Qué te dije? Para abajo Para abajo Como lo hacías con él ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No Paso los días soñando Pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Y la manita está ahí, yari, 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 yari Porque saben que llegó Supermercado, supermercado Y ahora Noche de estrellas caminando por el barrio Me la encontré a ella Era una gorda un poco rubia Y la buraba como ninguna Era una gorda un poco rubia Y la llevaba como ninguna Y la llevé para el paredón Y me bajó al cierre del pantalón Y la llevé para el paredón Y cuando me dispuse Y cuando me dispuse Y me gritaba, sí ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, sí Ayer gritaba la gorda y yo No daba más Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Agítala, agítala Levanta la mano, pero agítala Agítala, agítala Levanta la mano, pero agítala Con las manitos ahí Ahí, 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 ahí Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Agítala, agítala Levanta la mano, pero agítala Agítala, agítala Levanta la mano, pero agítala Escucha Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Si te vas Con tu nueva brinisa Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha No te lo digo dos Y te repito tres Es solamente una y vete de una vez Más no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando de fiesta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas Con tu nueva brinisa Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Escucha En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Con lo de pensar Que un día no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Con lo de pensar Que un día no estará Es que Es que tú sabes que te quiero Que sin ti Mi reina No me desespero Oh no Mi corazón se acelera ya No sentir tu presencia Oh mi amor Bésame a ti Porque yo sin ti te juro No sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya no sentir tu calor Con tus ojitos Lo que me van a alumbrar Es por ti Que al amarte Yo siento una paz Te doy gracias A Dios Porque te conocí Porque aún estás conmigo Y yo soy feliz En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo No sería feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Toda la vacancia Arranca haciendo palmas Toda la vacancia Arranca haciendo palmas Quiero ver los turros Bailando las cumbiambas Toda la pibita Mamboleando la estanga Toda la vacancia Arranca haciendo palmas Toda la vacancia Arranca haciendo palmas Quiero ver los turros Bailando las cumbiambas Toda la pibita Mamboleando la estanga Comenzó la fiesta Hay que bailar Esta es un viaje De pa' gozar Levanten las manos Para acá Levanten las manos Para allá Tomamos una birra Por acá Tomamos los vinos Por allá Esta es un viaje De hay que bailar Y de la cabeza Vamos a estar Toda la vacancia Arranca haciendo palmas Toda la vacancia Arranca haciendo palmas Quiero ver los turros Bailando las cumbiambas Toda la pibita Mamboleando la estanga Toda mi vacancia Arranca haciendo palmas Toda mi vacancia Arranca haciendo palmas Quiero ver los turros Bailando las cumbiambas Toda la pibita Mamboleando la estanga Quiero contigo No me aguanto más, junto a ti mami, con tu cuerpo yo quiero sudar Quiero contigo No me aguanto más, junto a ti mami, con tu cuerpo yo quiero sudar Quiero contigo de esta manera, baila conmigo toda la noche entera Yo te deseo, tú me deseas, me ponés bajo cuando tú me veas Mueve tu cuerpo, no le das respiro, oye mujer tú me tenés merecido Así que duela, te baila conmigo, en chita me pongo, yo te existo Quiero contigo Así que baja, 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 baja contigo Quiero contigo Así que sube, 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 sube contigo Quiero contigo Así que baja, 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 baja contigo Quiero contigo Así que sube, 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 sube contigo Quiero contigo Tomate el palo, estoy en otra Toma el ropa, la pelota Salgo con amigos, con calor y frío, vivo en la fiesta longa Tomate el palo, estoy en otra Toma el ropa, la pelota Veinticuatro, 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 siete vivo Con calor y frío, veinticuatro, 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 siete vivo Mensaje directo, ya no me mandé De lista y de Facebook yo ya te bloqueé Hace rato yo te dije a vos ya fue No me cago siempre ¡Basta! Yo lloré pa' cuando me enteré pa' que me estaba cagando Muchos días y muchos meses te estuve vacando Ahora no me llores, el que después se jode Tomate el palo, estoy en otra Toma el ropa, la pelota Salgo con amigos, con calor y frío, vivo en la fiesta longa Tomate el palo, estoy en otra Toma el ropa, la pelota Veinticuatro, siete vivo, de él estamos activos, el celu me explota Y otra vez El viejito El divi papá ¡Oh! ¡Bruh! ¡Bruh!